Sofía Suescún, tras su viaje a Honduras para apoyar a su novio Kiko Jiménez en Supervivientes, expresó en un evento en Madrid su preferencia porque su madre, Maite Galdeano, salga con Ángel Cristo en lugar de Rubén Torres, según reporta Telecinco.es. A pesar de que Ángel Cristo está casado con Ana Herminia por el rito Garífuna en Honduras, Sofía considera que él encaja mejor con su madre. La reportera insinuó que Sofía busca principalmente que su madre tenga pareja, a lo que Sofía asintió, sin descartar a Rubén Torres como posible pretendiente para Maite.